Por la ruta escabrosa de la vida, a paso lento voy rezando una oración Por el alma de mi madre tan querida, que no se olvida de este pobre corazón Que no se olvida de este pobre corazón Murió mi madre, que tristes compañeros, la soledad me aterra y ya no puedo Yo sé que está rezando desde el cielo y en la oración de su alma yo me duermo Y en la oración...